¿Por qué nunca me compré un monopatín eléctrico MaxU? Vamos a meterlo. Para el que no sabe, MaxU es una de las primeras marcas en vender monopatines eléctricos, patinetes eléctricos en Argentina. Básicamente a MaxU se le ocurrió primero que nadie decir que hay que vender monopatines eléctricos en Argentina. De todo tipo, seguro vendieron hoverboard, vendieron skates eléctricos también. Fueron muy innovadores y hay que reconocérselos. Hay veces que ser primero no es mejor. Como el iPhone no fue el primer teléfono inteligente. O mi canal no fue el primer canal de micromovilidad. Aunque, bueno, sí fue el primer grupo, pero no importa. El tema es sostenerse, ¿no? Lo que dicen todos y es importante no llegar o mantenerte. Bueno, esa frase es hecha. Ahora, MaxU, ¿por qué no me la compré? Si no es Dualtron, que no son tan caros y yo lo descartaría por el precio. No es Xiaomi, pero está ahí, digamos. Fue primero, estuvo antes que Xiaomi, inclusive en Argentina. ¿Pero qué pasó con MaxU? Bueno, básicamente se hicieron ecos de la publicidad. Es decir, su reflejo, su publicidad estaba en todos lados. Todo el mundo decía, MaxU, MaxU, MaxU. Facu, ¿qué opinás del MaxU? Facu, ¿qué opinás del MaxU? Facu, ¿qué opinás del MaxU? Tuve un accidente con el monopatín eléctrico. Facu, ¿qué opinás del MaxU? ¿Qué opinás del MaxU? ¿Qué opinás del MaxU? Le voy a poner saliva. Ahora sí, claro. Que cicatrizan. Y en principio opinó que lo venden como todo lo que hay en esta cocina. Como un electrodoméstico más y no como un vehículo de movilidad. No especificemos personal o no. Aunque claro que vende casi todo vehículo de movilidad personal. Pero vende como un electrodoméstico. O peor, porque los electrodomésticos tienen una ley de responsabilidad de postventa. Y esto MaxU no nunca lo tuvo. Lo que sí tuvo es mucha publicidad. Darle en la revista Parabrisas diciendo que su MaxU S3 tenía 120 kilómetros de autonomía. Algo bastante récord para lo que son los monopatines eléctricos. Y quiero ser claro. Nunca tuve nada personal contra MaxU. Nunca. La verdad que lo he probado poco y nada. Porque la mayoría de los chicos que se fanatizan con los monopatines eléctricos. Si se compran un MaxU duran poco. Es decir, enseguida salta uno próximo. Podrían decir de lo mismo de todas las marcas. Y no. Como Dualtron o como Nightbot que tienen una gama para seguir saltando para arriba. Y los MaxU en general, si bien ahora traen monopatines más veloces. Pero esto es algo reciente dentro de todo. Lo que me refiero es que así como ninguna marca en realidad me despierta ninguna pasión. Tampoco ninguna me despierta ningún odio. Es decir, me fanatiza siempre la tecnología. Pero lo de MaxU es una saturación del mercado por ahí. Es como prácticamente casi lo único que se vende a veces en Argentina. Por lo menos hasta hace un par de años. Ahora, como claro, le fue bien y trajeron más. Pero analicemos ese le fue bien. Es decir, irte bien en Argentina es decir, seguir sobreviviendo. Seguir vendiendo. Eso es irte bien en Argentina. Lo que me pasa puntualmente con MaxU es que han traído monopatines más veloces con el tiempo. Pero en realidad tampoco los he probado tanto. Porque también los chicos que se fanatizan con el tema de los monopatines, de la movilidad. En general optan por otras marcas. Y eso ya dice un poco del mundillo. Hay marcas que tienen monopatines muy similares y que te van a sostener. Que son distintos monopatines como Ewol que MaxU. Pero sí tienen otro esquema de negocio. Son empresas mucho más pequeñas que apuestan un poquito más al nicho de la comunidad y al nicho de la postventa. Pero MaxU desde el día uno no tuvo esta estrategia. MaxU siempre eligió venderlo como un electrodoméstico. Así y todo como empresas grandes que son que no necesitan prácticamente de mi publicidad de nada. Tampoco se animaron a prestarme uno. Oh, tienen miedo a chocarme, cagón. En su momento cuando recién iniciaron la movida. Yo les pregunté, chicos, ¿quieren que prueben sus monopatines? No me dijeron directamente que no. Pero dijeron, sí, sí, ahora estoy con estos problemas. Con esto, con lo otro, ya te lo vamos a dar. Y es decir, siguieron pateando la pelota para adelante. Para ser futbolísticamente metafóricos. Fueron diplomáticos, no me dijeron que no. Pero no me dijeron que sí tampoco. Dijeron, sí, pero bueno, ahora estoy con este tema, vas a probarlo. Es decir, tampoco como empresa grande, tampoco tuvieron las agallas de que yo lo probara en su momento. Pero siempre lo que hacen es que invierta la plata el vendedor puntual, ¿no? El vendedor de ese barrio, de ese lugar. Que lo venda. Le venden una granada, una bomba, como me dijo alguna vez otro vendedor. Y después vos arreglate. Y básicamente por eso nunca me compré un Maxiu. Porque nunca fue del todo confiable y no tenía modelos confiables. Ahora trajeron modelos interesantes. Sobre todo el modelo que tiene rodado 12. Pero, ¿qué pasó? Que tampoco tienen repuesto de rodado 12. Algo que es compatible, entiendo yo, con un montón de bicicleta de niño, ¿no? Por supuesto que hay calidades. Pero entonces ahí uno se pregunta, no hay ningún costo de hacer las cosas más en la Argentina. Esto es obvio, ¿no? No lo estoy descubriendo ahora. Y por eso nunca me compré un Maxiu. Porque si bien no eran los más caros, en general andaba entre los más baratos. Parecía siempre un paso por delante de lo que se ofrecía en el país. Pero nunca tuvieron una voluntad de postventa. Nunca tuvieron una voluntad de comunidad. Siempre tuvieron una voluntad de revender como si fuese eso, un electrodoméstico. Uy, así se va, ¿eh? Opa. Y hasta acá el video de por qué nunca me compré un Maxiu. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Tenés que premiar el canal, tenés que suscribirte, tenés que compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Oh! ¡Ahí está, ahí bien. ¿Y? ¡Dale! ¡Pero pará! ¿Pero qué te creés? ¡Ahí está, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenemos problemas para el giro! ¿Por qué me hacen ir para el otro lado? ¡Tenemos problemas para el giro! ¡Tenemos problemas para el giro! ¡Tenemos problemas para le isolado! ¡Vamos!